¡Quiero oiros decir SÍ! ¡Sí! 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 Decid súbelo, súbelo, Decid súbelo, súbelo, Decid 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1 Que soigan gritos de la gente La más puta está caliente Ella de ese micro Ya lo debo acardeando El ambiente, el ambiente Bailar, puta gente, puta gente, bailar Sin venirse a la fiesta, traeros las pibas Por encima de la ley, nuestro plan es cual Y eso es justo lo que hay Somos la vera, pasamos la prueba Más buena para el cuerpo que la leche puleva Tenemos que petar, tenemos que rasar Y el micrófono hay que pasar Esto no hay quien lo pare Y el que lo intenta no va a poder Lo bebé va a poder Y los cuñados van a poder Si lo que quieres es más Prepárate a brillar porque te vamos a ensangrar Sacúdete que ahí va El doctor te va a curar Con unas lulas de buen rap Gente, todo es caliente Arregrindándose el no sonriente Te doy ja, ja, juju en blue Seas negro, amarillo, blanco, verde o azul Voy pa' allá, mega flash Nunca tiro pa' atrás Con el micro escupo a moñones que dan na' Van a sirve, yo tengo la de sirve Con los guerreros del fondo marcho firme Mi pesca, bam, bájamelo en el flash Goal, guau, dame el trabo el superfort What the feeling is right Doggy y Merle están aquí Han venido con Big Valley Ar la fiesta Darle cañas de Greek Party, party Mola esta party Me mola este guay Si es el pa' vacilar en el reality Dándome un rey by Por el boulevard Todas las renas Oigan esto me se van a rifar No más historia No más paranoia No más gente parada No más sobra polla Échate pa' un lado Porque estoy cargado de mejor Fon, 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 pirao Y si estamos en el micro En la playa o en el vino Siempre lo hacemos, yegua Pues tenemos poderío Demostramos el tronío Te vamos a contagiar Al calor le damos frío Y hombre va a ser mantenido Si estamos en el lugar Y como un francés Te lo hacemos suave rico Solo déjate llevar Vámonos Dale pa' atrás Dale pa' atrás Ey, coleguita Vamos dale pa' atrás Dale pa' atrás Dale pa' atrás Dale pa' atrás Mentele al escraque Y si le meto al rap Ey, qué pasa Qué sucedió Esto estaba muerto Y el besito llegó Te traigo la fuerza La potencia y la acción En Hiroshima lo dudaba Y mira lo que pasó Si se trata de animar No soy el oficial Y si vienes pa' torciar A la vida de Chaval Ey, and me sigue Y échate pa' allá Éxito asegurado Buen royal personal Abduciéndote Al planeta rock Alístate, colegas Un guerrero del funk Ey, chica, ven Y no digas no Yo sé lo que tú quieres Y eso te lo doy yo Porque el hip hop Por aquí ha vivido Ha crecido Y se ha extendido Ahora mola más Porque somos conocidos Pero vaya puta mierda Que hemos vendido Pero la bebé Por fin va a triunfar Sabemos lo que quieres Te lo vamos a dar Te va a gustar Vas a gastar El botón Ey, qué Rebobinar Y si estamos en el micro En la playa O en el bingo Siempre lo hacemos igual Pues tenemos poderío Demostramos Entros niños Te vamos a contagiar Al calor le damos frío Ya me pasan más de niños Y ya estamos en el lugar Y como un francés Te lo hacemos abrigo Solo déjate llevar Dale pa' atrás Dale pa' atrás Ey, colegistas Vamos, dale pa' atrás Dale pa' atrás Dale pa' atrás Dale pa' atrás Mételo al crack Que lo vete al crack Una fiesta y vi la luz Y me tuve que acercar El buen rollo está en la casa Y eso es sin negar Y eso sí Pon citación Porque yo voy a millar Y me pillando de la puerta Si no quieres bailar Yo te traigo el fresco fly De ese burbata Yo hago que tu pie No se pueda parar Mantecafón Que está en el suelo Haciéndote rebalar Y no queremos que parar aparte Y esto es tu pelo Y voy a pelo Cuando tu oreja pilles De esto mueve el melón Todo lo quemo Pero soy de hielo Conozco el tiempo Porque siempre llevo reloj Y también llevo un espada Con Capricornio Siempre estoy en la quina Como el ferrón Conocen la expresión De West Store Como el soso de César Es un telómeno Y si estamos en el micro En la playa o en el vigo Siempre lo hacemos de guau Pues tenemos poderío Demostramos el tronío Te vamos a contagiar Al calor le damos frío Y hambre pasa el mantenido Si estamos en el lugar Y como un francés Te lo hacemos obérico Solo déjate llevar Dale pa' atrás Dale pa' atrás Dale pa' atrás Hey coleguita Vamos dale pa' atrás Dale pa' atrás Dale pa' atrás Métela al crack Que yo le meto al crack Dale pa' atrás Dale pa' atrás Dale pa' atrás Hey coleguita Vamos dale pa' atrás Dale pa' atrás Dale pa' atrás Métela al crack Que yo le meto al crack ¡Gracias! Las Baleares. Las Baleares, maravillosas islas. ¿Con sus hermosas playas? Sí, para broncearse al sol. Persiguiendo bikinis. Y bebiendo buen vino español. Ok, por fin vamos a descansar. Oye, apruebo lo de ir a Mallorca.